Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en Anoeta, la Real Sociedad, frente al Español. Ahí por la fecha 3 ya de la Liga Santander se llama ahora, la Liga Española, así que va a estar un muy lindo partido, vamos a hablar un poco de las estadísticas. No vamos a extendernos tanto en la estadística, ahora vamos a ir con 2 o 3 partidos y alguno que sea más marcado. Bueno, en el caso del equipo de Real Sociedad, le viene de ganar de visita al recién ascendido Osasuna el 27 de agosto por 2 a 0 y perdía, como es lógico, en Anoeta en su cancha frente al Real Madrid, que menos. Bastante bien le fue que le hizo 3 nada más el Real. El equipo de Barcelona, el Español, el Clásico del Barcelona, porque no es el Real Madrid el Clásico de Barcelona, el Clásico del Barcelona es el Español, el Clásico del Real Madrid es el Atlético de Madrid. 2 a 2 empataba el equipo, como dijimos español, con el equipo malagueño, con Málaga, y perdía 6 a 4 contra el Sevilla Fútbol Club en la primera fecha. Partidos entre sí, el último jugado ahí en Le Prats, 5 a 0 ganaba Real Sociedad. Y en Anoeta, por la liga pasada, 3-2 ganaba el equipo de Barcelona, el otro equipo de Barcelona. Así que bueno, por supuesto, ubicación en la tabla, Real Sociedad está noveno con 3 unidades, y el equipo español, décimo cuarto con 11. Dos fechas, van recién, pero bueno, ya van empezando a moverse las tabas en los campeonatos. El equipo Real Sociedad va con uno de los mejores arqueros argentinos junto a Baro Vero, que es Rulli, después la que no lo pone en la selección de la selección, ponen a los malos. Los 3 malos que tienen, sobre todo uno que es el que ataja, que la otra vez le hicieron un gol que no se lo hacen ni a un chico, bueno, se ataja, y este chico Rulli que es un crack, no ataja. Pero bueno, Real Sociedad lo disfruta. Rulli en portería, Zuldua, González, Martínez y Yuri. Medio juego para Zurutusa, Vergara y Larramendi. Adelante Juanmi, Ollar, Zaval y Prieto. Zavi Prieto completa la probable formación, 4-3-3 clásico para el español. Va a ir Roberto en su portería. Sánchez, Duarte, Reyes y López la defensa. Piatty, Pablo Piatty, Javi Fuego, después David López y Hernán Pérez, el medio juego. Y adelante Gerard Moreno y Leo Batistao completan la probable alineación del español. Goleadores, Moreno, tiene 3 goles, Gerard Moreno, 3 goles para el español. Máximo artilero, como dirían en Brasil. Y Juanmi tiene un gol para la Real Sociedad. Vemos, a mí Real Sociedad es un equipo de Anoeta, es muy difícil para jugar, para ir a la visita. Así que vamos entre 1-0 y 2-1 ganando el equipo local en su cancha en Anoeta. Así que vamos a ir por un 2-1 con Juanmi, como el que más posibilidades tiene de marcar. El español perdió sus últimos 4 partidos como visitante en Liga. Ahí tenemos un dato que apunta la pronóstico y predicción que hemos dado. Así que bueno, vamos a los porcentajes. 60% para el triunfo de la Real Sociedad, 30% para el empate y un 10% para el español que de visita le complica. Quería agradecer, la semana pasada éramos dos que estábamos haciendo los pronósticos, predicciones. Carlos y quien les habla, Freddy. Y ahora se suma nuestro amigo de Honduras, Marco. Marco va a ser MLS en principio y después va a sumar más ligas. Pero bueno, en principio ya estos días van a tener MLS. Así que estoy muy contento y bueno, de paso les doy el que quiera. Recuerden que bueno, va a haber tantos y no más. Y bueno, es el momento de entrar a hacer los pronósticos porque cuando se cierre esto va a quedar de una manera. Y ya cuando le peguemos la vuelta ya no van a poder entrar más. Así que el que quiera ir sumándose para agarrar ligas, que lo vaya haciendo. Porque esto en 6 meses ya le vamos a pegar la vuelta y ya va a ser otro cantar. Así que bueno, el que quiera ahora sí, no se olvide sumarse. Por Facebook, personal, por grupo de Facebook, mismo por mail, me dice. Yo quiero hacer tal liga como hizo Marco, que ya empezó a mandar info. Muy buena parte, muy bien hecha, le agradezco. Así que bueno, los espero, el que quiera. Nada más, como siempre, los Parlay va bien por Instagram. Se agregan abajo en la descripción. No se olviden de ayudar los que saben y los que no. Se suman al Facebook personal y me dicen quiero ayudar y yo le indico cómo. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.